David, ¿quién? Y esto es importante. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, hay mucho que decir. Pero quiero decir que el Espíritu Santo es Jesús sin fronteras y limitaciones. El Espíritu Santo es Jesús en la nube, poniéndolo en términos técnicos como la tecnología. El Espíritu Santo es el que nos da valor para evangelizar. Recuerda lo que hizo con Pedro en Hechos capítulo 2. Habiendo negado a Jesús, ahora proclama el Evangelio. Por cada vez que él negó a Jesús, mil personas vinieron al Señor. Piensa en el Espíritu Santo y cómo despierta la fe dentro del alma, ayudándonos a creer en lo milagroso en formas que no creeríamos de otro modo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar, porque ningún hombre o mujer, no importa la unción que tenga, conocen el camino a la presencia de Dios. Sólo el Espíritu Santo conoce el camino a la presencia. Así que en oración él nos guía. En adoración él nos revela a Jesús, haciéndolo real, provocando que seamos conmovidos y ardamos con el fuego santo sin que podamos contener esa pasión que fluye con nosotros en adoración a Jesús. El Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a caminar en santidad para que los atados y desfallecidos por la vergüenza y la enfermedad del pecado. El Espíritu Santo ofrece libertad. Él es el Espíritu de santidad, el que rompe el poder y las cadenas de los hábitos que la gente ha tenido por años. Él rompe esas adicciones, él rompe esas ataduras. El Espíritu Santo es quien nos libra de ser cautivos de la opresión demoníaca. El Espíritu Santo es quien se mueve en nosotros y nos da revelación de la palabra. A veces leemos la palabra diciendo, sólo quiero ver a Jesús. Él hace que la información de la palabra vaya de ser sólo información a revelación, y la revelación brinda transformación. El Espíritu Santo es el que va con nosotros dándonos palabras que decir cuando no sabemos qué debemos decir. Cuando a veces decimos, Espíritu Santo, ayúdame, no sé cómo ganarlo para el Señor, no sé cómo hablar. El Espíritu Santo habla dentro de ti palabras que vienen directo del Padre. El Espíritu Santo es quien abre el corazón del pecador, haciendo que vayan de individuos necios duros de corazón a personas que se inclinan ante Jesús como su Señor. El Espíritu Santo es el que nos unge para el ministerio y nos dirige al llamado de Dios, tomando vidas ordinarias y las hace vidas que transforman al mundo. Quiero decir que sólo un momento en la presencia del Espíritu Santo puede transformar tu vida, pero toda una vida en la presencia del Espíritu Santo cambia naciones. El Espíritu Santo es ese algo más, es el despertar profundo. ¿Qué fue lo que hizo que los mártires entregaran sus vidas diciendo, toma mi sangre, queremos predicar el Evangelio? Jesús es el Señor, ese es el Espíritu Santo, mostrando el amor de Dios en el corazón, derramando el amor de Dios en los corazones. El Espíritu Santo es aquel que nos da todas las promesas del Padre. El Espíritu Santo es aquel que nos hace caminar en la voluntad perfecta de Dios.